Música Desde hace unas semanas, unos meses, hemos visto o vemos, solemos ver en nuestra televisión que si un canal va a desaparecer, nos vienen indicando de que tenemos que poner todos nuestros canales en orden, en definitiva nos estamos haciendo un lío porque no sabemos muchos, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es que se cambian canales, van a desaparecer otros? No sé, hay que comprar a otra televisión. Con nosotros tenemos a Fermín García Balbás, que es gerente de Coldese, y seguro que nos va a explicar, nos lo va a aclarar, y vamos a estar todos un poco más tranquilos. ¿Qué es este lío que se ha montado? Bueno, el origen de este lío es que, vamos a intentar que la audiencia lo pueda entender, que la frecuencia en la que se estaban emitiendo los canales, ahora va a ir una tecnología que es el 4G. Es una tecnología inalámbrica que va a ser precisamente para datos, para el gran ancho de banda en movilidad. Entonces, ha habido que liberar esas frecuencias, además es una directriz europea, porque, bueno, esta ordenación de frecuencias viene impuesta por Europa y nos obliga, de hecho, en España ya hemos sido apercibidos por la Unión Europea de que había que desconectar, de que había que desconectar, y, bueno, pues estamos aplazando y aplazando, y ha llegado ya ese momento. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues tenemos intrigas, porque vemos en la televisión un canal en dos sitios, donde ya se ha adaptado la antena, pone uno definitivo, otro desaparece. Bueno, el que dice desaparece es muy claro. Le vamos a dejar de ver. Bien. Lo que le puede ocurrir ahora en muchas comunidades es que solo estén viendo en el que pone desaparece. Entonces, cuando desaparezca, no le van a ver, porque el definitivo no ha adaptado la antena. Esta situación, bueno, se genera por una directriz europea que, bueno, que tiene que ver con el avance tecnológico, ahí no podemos pararlo, no podemos pararlo, y que además genera una oportunidad importante de ingresos para el Gobierno, porque esa liberalización de esas frecuencias se saca a subasta y, bueno, en principio el Gobierno esperaba obtener unos 2.000 millones de euros. Bueno, no... La crisis, los operadores tampoco estaban muy bollantes en ese momento y, bueno, no... Será algo menos. No ha pasado de los 700, pero lo que es cierto es que ya tiene que empezar a funcionar. Y si empezara a funcionar esa tecnología en este momento, todas aquellas comunidades que no se hayan adaptado no verían la televisión. Principalmente es lo que quería hablar, comunidades de vecinos. Bien, porque es donde está el problema. Sí, principal problema. En las antenas individuales lo único que tenemos que hacer es resintonizar el televisor. Es una función sencilla, que en cualquier casa seguro que lo saben hacer. Automáticamente el televisor va a buscar los canales y no va a haber más problemas. Al final, nadie sabe si está viendo la primera cadena o Vegavisión, lo está viendo en una frecuencia o en otra. Lo que sabe es que le da ya al 4 y lo va a ver. Entonces, eso no es un problema. Pero en las comunidades de vecinos hay que adaptar lo que se llama el equipo de cabecera. En todas las comunidades se disponen de un cuarto de alojamiento donde están los equipos. Y es ahí donde entran ustedes. Y ahí es donde tiene que entrar una empresa que esté autorizada por el Ministerio de Industria con un número de homologación que es imprescindible para luego obtener la subvención. Es importante que los oyentes sepan que esa adaptación no les va a costar nada. Solo tienen que contratárselo a una empresa autorizada. El coste es cero. Porque ese coste le asume el Gobierno. Es un coste que entre los repetidores que hay que adaptar y la adaptación de las comunidades el Gobierno va a invertir del orden de 700 millones de euros. Por eso es importante que no se duerman y dicen, bueno, esto ya lo haremos. No, es que pueden perder la subvención. Pueden perder la subvención porque además así se ha publicado en el boletín oficial se ha publicado de que el presupuesto es limitado. Es decir, que puede que no deje para última hora aunque reúna todos los requisitos si se ha agotado la partida presupuestaria pues se ha quedado sin subvención. Y tiene que pagarlo. Muy bien, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Yo explicar que el corte es ya inminente que es el día 31 y que se va a generar problemas porque el análisis que hemos hecho de cuántas instalaciones se han adaptado nos da aproximadamente que faltan más de un 40%. Ustedes dentro de la empresa, dentro de CODELSE especialistas, entre otras cosas, en este tipo de asuntos ya tienen un estudio, más o menos, de todo lo que se va a necesitar y vamos ya, están en ello. Vamos a ver, estamos trabajando desde noviembre. Hemos tenido verdaderos problemas para poder disponer del material porque los fabricantes pues bueno, estaban muy mermados trabajaban principalmente para la construcción la construcción había caído entonces no había material hemos estado dos, tres meses con verdaderos problemas de material luego son muchísimas instalaciones para hacer en muy poco tiempo y la verdad es que incluso los recursos humanos todos los instaladores puestos a trabajar en el plazo que se daba en un principio hubiera sido imposible hacerlo se amplió tres meses más bueno, se le ha dado un empujón importante pero quedan otros tres meses de trabajo fuera de plazo, seguro Muy intenso Seguro y bueno, lo importante lo importante es contratarlo ya solicitar la subvención porque son 350 euros lo que es la adaptación lo están pagando muy bien más o menos en CODELSE estamos tramitando la subvención nosotros porque bueno, pues hay que escanear documentos no en todas las comunidades de vecinos pues el presidente igual tiene ADSL, ordenador o un escane entonces bueno todo se trabaja sobre una página web hay que escanear documentos enviar el certificado del instalador autorizado entonces ese trámite nosotros lo estamos haciendo sin ningún cargo y lo que estamos haciendo es que la comunidad no paga o sea, es cero euros cuando la comunidad recibe el abono damos tres, cuatro meses que están tardando menos recibe el abono del gobierno nosotros le pasamos al cobro a cobro la factura porque la factura la emitimos en el momento de hacer instalación para poder obtener la subvención y bueno, es importante que estén muy atentos que no lo dejen que no tienen que pagar ni un euro porque sabemos que hay algunas empresas que dicen no, es que el IVA se lo tenemos que cobrar bueno, no, pues no, la subvención del gobierno incluye los impuestos también incluye los impuestos incluye los impuestos cuidado porque sabemos que hay bastantes sería un pequeño timo eso pues sí sí estamos hablando del orden de setenta y tantos euros que sabemos que hay pues el IVA también incluye en los impuestos perdón en la subvención en la subvención le tiene que hacer la adaptación pasar la factura a la comunidad que en realidad la va a tramitar al organismo al ministerio y a la página que tiene el ministerio para este cometido y con eso va a recibir la subvención pues en mes y medio aproximadamente porque las que hemos hecho sobre noviembre ya se han cobrado en enero o febrero a pesar de que diciembre es un mes un poco es inhábil prácticamente administrativamente casi y están pagando con puntualidad a veces pues hay algún te rechazan alguna pues bueno porque lo analizan mucho por cualquier error que has cometido un punto o una coma te lo rechazan están siendo muy exigentes en que la subvención se tramite perfectamente entonces atentos y esa es en realidad esa es la premisa quien no lo haya hecho que lo haga porque ya no lo va a ver en este momento va a dejar de ver canales y desde luego intentar que que sea una empresa autorizada como ya he dicho y que no le cueste o sea que no le vamos a decir que no le engañen que no le diga no es que el IVA no entra no de ahí la importancia de dirigirse a una empresa de auténticos profesionales por ejemplo yo soy ya para finalizar yo soy presidente de una comunidad de vecinos yo me quiero poner en contacto con ustedes que es lo que tengo que hacer bueno pues en principio es sencillo creo que somos la única empresa que tenemos un teléfono de llamada gratuita es decir podemos llamar a un 900 240024 donde nos van a dar la información oiga pues mire esto es así 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 bueno pues como no hay que hablar de presupuesto porque el coste está muy claro eso que hay oiga pues quiero que quiero que me hagan la instalación pues ningún problema denos los datos cogemos todos los datos se hace la orden de trabajo y bueno ahora mismo hay más de 10 equipos de técnicos montando porque estamos en el punto más ágil de instalaciones y nos dirán ¿qué plazo? ¿cuándo me lo puedo instalar? pues le diremos 48 72 horas porque tenemos una capacidad de instalación alta porque instalamos un equipo completo es decir nosotros nos da igual en este caso Codelse lo que ha buscado es un equipo compatible con cualquiera de los que esté instalado este es un problema que tienen otras empresas que llegan y dicen bueno aquí hay marca Ecusi aquí hay marca Fagor entonces tienen que ir al fabricante el fabricante tiene o no tiene existencia en ese momento nosotros tenemos un equipo que se adapta cualquier marca es independiente totalmente independiente y entonces no tenemos que preguntarle ningún dato técnico a la comunidad lo que tú me preguntas oiga ¿cuándo quiere que eso instalemos? oiga pues mire déjeme un teléfono de contacto para las llaves para detrás vamos hacemos lo primero hacemos una medición de en qué situación está la instalación para evitar que luego haya reclamaciones y a veces que no veo este canal que primero le veía no mire primero o sea el técnico va con un equipo de medida un equipo que es un analizador lo que hace son las mediciones de cómo está la antena coloca al equipo y vuelve a hacer las mediciones de cómo queda la antena para evitar reclamaciones mire esto estaba así y lo que usted tenía se ha quedado como estaba si lo ve mal es un problema que usted tenía con la anterioridad y ahora ha quedado en estas condiciones si muchas veces además de adaptarlo si se retoca lo que tiene instalado y se ajusta porque bueno ya que estás allí con un analizador que no siempre los antenistas le llevan es un equipo bueno complejo de saberle manejar bueno se ajusta y se deja la antena en condiciones a partir de a partir de ese momento queda instalado firma la orden de trabajo nos tiene que dar es importante que no habíamos hablado de este dato nos tiene que dar un documento bancario para que el gobierno no haga la transferencia erróneamente es decir cualquier cargo de energía de ONG o de mantenimiento del ascensor o cualquier cargo donde aparezca la comunidad y todos los números de la cuenta nos lo entrega y nosotros los ganeamos lo procesamos y le transmitamos la subvención y lo que bueno pues ya lo que hay que esperar es que al cabo de mes y medio pues la comunidad reciba ese ingreso en su cuenta y al cabo de tres meses desde la instalación reciba el carro de Codelse y ahí termina muy bien pues ya lo saben ustedes para que no existan riesgos Codelse un equipo de profesionales y que saben lo que tienen entre manos y se dejan de líos y de problemas muchas gracias muchas gracias a vosotros y vamos encantado de poder dar esta información que es un momento muy importante porque la gente nos ha llamado y muchísimas muchísimas personas están un poco como despistadas pero que es esto y nos lo has explicado bueno estamos desde noviembre con ello si pero hay mucha gente todavía el problema se presenta se presenta hoy y mañana que van a cortar si cuando empiecen a no verlo es decir la semana que viene esto vamos a tener que hablar mucho de ello porque va a haber mucha preocupación porque detectamos un 40% sin instalar todavía entonces va a haber problemas muy bien Fermín García Balbás gerente de CODELSE muchísimas gracias gracias a vosotros nos vamos a la publicidad y con otro interesante tema vamos a la publicidad vamos a la publicidad